de la semana y es momento también de mercados en perspectiva. Saludo con mucho gusto esta mañana a don Manuel Somoza, el expresidente de esa estrategia importante sobre todo conocer las condiciones en los mercados y en la volatilidad de, por supuesto, las monedas. Adelante, don Manuel, muy buenos días. Débora, muy buenos días. Bueno, pues hoy el peso amanece mejor, amanece en 19.26, el petróleo se ha mantenido bastante bien, arriba de los 49 dólares por barril. El mercado cambiario está nervioso ante el nuevo debate que se va a celebrar el domingo entre Hillary Clinton y Donald Trump. Yo creo que eso es lo que más presión le está poniendo al peso. Por lo demás, los datos económicos son razonablemente buenos. Salió la encuesta de los economistas que hace Banco de México una vez al mes. Se redujo la expectativa de crecimiento de México, pero muy poquito. La redujeron del 2.16 al 2.13 y lo que sí la mayor parte de los analistas puso el tipo de cambio al cierre a niveles de 18.85. En cuanto a la inflación, todo el mundo coincide en que esto estará en niveles del 3.2 por ciento enero-diciembre para este año. Pero bueno, lo más relevante sigue siendo el tema político y el tema de petróleo nos está ayudando. Sin embargo, la verdad que el peso no ha reaccionado tan bien como nosotros pensábamos y creo que es toda esta incertidumbre política que nos está rodeando. Seguimos arriba de los 19. Pues sí, 19.26. Como que se quiere mejorar otro poquito. Vamos a ver si lo logran a lo largo del día. Romper esa barrera. Gracias, don Manuel Somoza. Estamos pendientes. Muy buenos días. Gracias a ti.